La cultura financiera toma cada vez mayor relevancia. Tanto que es más común que la gente contrate un seguro de autos, de gastos médicos, de vida y hasta de bienes inmuebles, esto con la finalidad, prevenir alguna eventualidad. Sin embargo, en el mercado financiero se pueden asegurar cosas que ni se imaginan y que pudieran considerar importantes como objetos personales, mascotas, bodas y hasta eventos relacionados con fenómenos paranormales. Aquí presentamos algunos seguros que probablemente no conocían y la Kondusev considera, podrían ser de utilidad. Seguro para objetos personales Coberturas cubre robo con o sin violencia de objetos personales y dinero, mientras los objetos estén siendo portados fuera de la casa habitación. Retiro forzado de billetes de banco en cajero automático y, o por compras forzadas a consecuencia de robo con violencia. Institución que lo ofrece, American Express seguro de mascotas Las coberturas algunas veces suelen ser muy inquietos por lo que su comportamiento puede generar una serie de gastos e imprevistos, incluso ocasionar accidentes, por ello el seguro puede cubrir daños ocasionados fuera de casa. Además cubre enfermedades, cirugías, atropellamiento, golpes de calor, envenenamiento, robo con violencia e incluso gastos funerarios. Suma asegurada, varía de acuerdo al plan contratado. Institución que lo ofrece, Medipetver ahora, Purple Drunk, la bebida que casi mata a dos estudiantes en cubicicoberturas Gastos médicos originados por accidentes en bicicleta y muerte por accidente en bicicleta. Suma asegurada, en el primer caso hasta 25.000 pesos, en el segundo caso, indemnización de 25.000 pesos. Institución que lo ofrece, HIR Seguros Si hablamos de rarezas, entre los que se ofertan en el mercado encontramos Seguro por cancelación de bodas Cobertura Las empresas aseguradoras que ofrecen este producto suele cubrir aplazamientos del evento, gastos extra, fotografía, video, salón, etc., incumplimiento de proveedores, pérdida o daño de regalos, cancelación debido a más condiciones climatológicas, pérdida o daño de atuendo especiales y joyería. Seguro por muerte de risa Cobertura Existe una aseguradora que ofrece a las salas de cine y compañías cinematográficas un seguro en caso de ser demandadas por un cliente, que literal, muera por un ataque de risa durante la película. Seguros contra fantasmas, extraterrestres, hechizos y vampiros Cobertura Algunas aseguradoras en Estados Unidos tienen pólizas de vida que cubren a quienes hayan sufrido cualquier daño a causa de un fenómeno paranormal como abducciones, enfrentamiento con fantasmas, embarazos de extraterrestre, o las consecuencias derivadas de convertirse en vampiro o hombre lobo. Los creadores aseguran tener gran número de suscriptores y alrededor de 500 contratos. Seguro por embarazo del Espíritu Santo Cobertura Este seguro tiene su origen en Gran Bretaña para unas hermanas escocesas de religión cristiana, el monto es por un millón de libras. Seguro por embarazo del Espíritu Santo Ahora que conoces otro tipo de seguros, quizá te haya interesado la contratación de alguno. No olvides que independientemente del que desees contratar, antes debes Comparar diferentes opciones, y no solo el costo, también sus beneficios. Recuerda que el mejor seguro es el que se adapta a tus necesidades. Leer las condiciones generales y póliza Si tienes alguna duda sobre el producto o sus coberturas, pregunta y hasta que no quedes satisfecho o no firmes el contrato. Infórmate sobre las excepciones que no cubre el seguro.